Callejeros Callejeros Mi padre ya se fue, mi madre ya se fue, nuestros hermanos también No hablemos de los hijos Usted les hace estudiar, después les tira apuñalada por la espalda cuando ya sus alas están creciendo Estaba comitando sangre, se le ha pasado, se ha entragantado, ya mato Ahora es del amor, yo quiero que por favor me ayude para esta carne, nada más Quienes que sale, mi mamita de gente me dio a la muerte Ya no sé qué cosa voy a hacer ahora Soy alcohólica, ¿para qué le voy a decir a mi botella? Quiero ayudarle a él, quiero sacarle el amor y por favor ayúdenme Estas son solo algunas de las muchas historias que cuenta la calle Pocas tienen un final feliz y la mayor parte parecen propias de un cuento de tesor Niños, jóvenes, mujeres, ancianos y personas con discapacidad Son solo algunos de los grupos que forman parte de los callejeros o personas en situación de calle Cada una de estas personas tiene una historia que contar La mayor parte de estas nos romperían el corazón, nos dejarían con un nudo en la garganta Sin embargo, pocos estamos dispuestos a hacer algo por cambiar esta cruda realidad ¿O acaso no es así? Lo cierto es que este es un problema muy serio Según la ONU, en el mundo hay más de 100 millones de personas sin hogar El verdadero alcance del problema, sin embargo, es difícil de precisar Y claro, si van a seguir proliferando ese tipo de víctimas Porque son víctimas ¿Víctimas de qué? uno se pregunta Son víctimas fundamentalmente de aquellos elementos distorsionadores de la convivencia social ¿Cuáles son esos elementos centrales distorsionadores en el caso de Bolivia? El narcotráfico Por ejemplo, en el caso nuestro, el alcoholismo y la drogadicción en general Una persona sin hogar o indigente, o persona sin techo o persona en situación de calle Es aquella persona menor o adulta, varón o mujer que carece de un lugar permanente para residir Y se ve obligada a vivir a la interperie Ya sea en la calle, debajo de los puentes, en las plazas o en casi cualquier lugar que brinde cierto cobijo Las causas de la callejización son muchas Pero la mayor parte de ellas se relacionan con rupturas bruscas y traumáticas De los lazos familiares, sociales y laborales El miedo a revivir situaciones traumáticas suele provocar en estas personas Rechazo a retomar una vida, entre comillas, normal Que permita mantener vínculos laborales estables y rehacer relaciones familiares y sociales En el caso concreto de los niños callejeros, la familia juega un papel determinante El punto de origen también de los niños y adolescentes en calle es nuevamente la familia La familia en situación de crisis, en situación de desintegración o en extrema pobreza Con elevados índices de desempleo o empleo informal Que no permite mantener a los hijos en el núcleo familiar O extrema violencia, que es una de las causas también de la callejización Violencia que provoca que los niños o los jóvenes prefieran estar fuera de casa que en la casa Como pueden observar, bajo este puente, era mi casa Era mi techo, mi hogar, mis compañeros, parte de mi familia He trabajado desde los 5 años, limpiando los micros, vaciando micros Desde mis 8 años he estado en la calle, tengo mis 22 años Siempre he andado a lo... A lo... sin zumbo, sin dirección En Bolivia existen aproximadamente 10.000 personas en situación de calle Unas 2.000 en Santa Cruz Alrededor de 1.800 en La Paz Y 1.600 en Cochabamba El resto corresponde a los otros departamentos Casi todos los sobrevivientes en las calles Al final se involucran en actos delictivos Grandes o pequeños Pero actos delictivos al fin y al cabo Hurtos, robos, prostitución y hasta asesinato Son solo algunos ejemplos El problema es que la sociedad no suele ver al niño como un niño Sino solo como un delincuente Un peligro Alguien al que hay que temer Y lo cierto es, aunque nos duela decirlo Que no están tan equivocados Estos niños son un peligro Pero sobre todo son un problema que merece ser resuelto El hecho de sobrevivir para conseguir su alimento Muchas veces tienen que... Algunas veces piden Pero cuando ya no les dan Ellos necesitan comer Y entonces necesitan agredir a las personas para conseguir algo Y eso muchas veces les lleva a la delincuencia Porque ven que con un tipo de acción así Ellos han conseguido no solo alimentos Han conseguido algo más Han conseguido un celular Han conseguido unos buenos pesos Que no siempre se los invierte Entonces ahí se dice Bueno, este es un buen negocio Y entonces entran en temas delincuenciales también Para ganar la fuerza para robar o prostituirse Muchos niños de la calle usan drogas La droga más consumida entre los jóvenes en Bolivia Se llama clefa Un pegamento de zapatero que cuesta menos de 10 bolivianos La clefa causa daños irreversibles La repetida inhalación provoca deterioros en el cerebro Graves afecciones en el hígado y los riñones La media de vida de un niño que inhala diariamente clefa Es muy corta Solo vive dos años más aproximadamente Con la clefa tratan de olvidar el hambre Frío y soledad Esta última suele ser la más dañina Los callejeros o personas en situación de calle Se encuentran en el nivel máximo de exclusión social y marginación Que realiza una sociedad moderna La discriminación se manifiesta justamente a partir del rol del Estado El mismo Estado no está cumpliendo A través de las alcaldías, de las gobernaciones A través de los ministerios del área Ministerio de Salud, Ministerio de Educación No está cumpliendo con su rol Porque el Estado debió priorizar la protección Los niños de la calle son aquellos que no tienen ningún hogar Y viven en la calle Es decir que sus vínculos familiares Han sido rotos por completo Por lo que trabajan, duermen y comen en las calles La calle es su hogar El cielo es su techo Y su familia no existe Su realidad les impide pensar en un futuro Pero no les impide soñar Lo cierto es que estas personas no viven Sino más bien sobreviven en las calles Una tarea que no resulta para nada fácil Otra consecuencia es el hecho de su salud física y emocional Es decir, la salud física Obviamente no tienen atenciones de salud No tienen vacunas No tienen una adecuada alimentación Comen lo que pueden Y su desarrollo emocional Que muchas veces el ser humano se forma Integralmente en una familia Pero ellos han creado Han formado otro tipo de familia Donde las normas y los valores No necesariamente son los que se inculcan En una familia tradicional No, ahí hay otros valores El valor de la sobrevivencia Aunque la solución más simple parece ser Volver al seno familiar La realidad revela que esta no suele ser la mejor opción Pero en muchos casos Hay muchos niños que no tienen las condiciones Para volver a convivir Y hacer parte de su familia de origen Por muchas causas sociales Por muchas causas de salud Como por ejemplo Hay padres que están con SIDA Hay padres que viven en la calle Hay padres que son alcohólicos Hay mamás prostitutas Hay papás que son callejeros Entonces esas condiciones Son condiciones que no permiten Que los niños Pues vuelvan a su familia de origen Los perros son sus feroces guardianes Sus fieles compañeros Y sus mejores amigos La calle es su escuela Y las lecciones que aprenden Son lecciones de vida Lecciones que tienen como protagonistas A la discriminación Al frío Al hambre Al miedo A la violencia Y hasta a la muerte Este es el grupo más vulnerable De toda la población Debido al incumplimiento de sus derechos Tales como el acceso a los servicios De salud y educación O la protección contra la violencia Y el maltrato El fracaso de un niño Es el fracaso de la sociedad Y del Estado boliviano Eso tenemos que asumir Así como lección Y si no han asumido Lamentablemente Los que están en el ámbito político Que aprendan por favor Que esa lección es vital Para asumir el reto De reestructurar Y cambiar a este país La pregunta es ¿Estas personas Tienen un futuro? ¿Pero qué futuro voy a tener Si estoy cerca de la muerte En 77 años? Lo cierto es que las estadísticas Revelan Que el final Para la mayoría De estas personas Es la muerte temprana Y como la mayoría De ellos Carecen de cualquier documento De identificación No existen Ante la sociedad Por lo que Estar presentes O dejar de estarlo Deja de tener importancia A menos que se haga algo Para evitarlo ¿Usted qué opina? Me preguntaron Cómo vivía Me preguntaron Sobreviviendo Dije Sobreviviendo Yo pisar estos campos Sobreviviendo 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 Gracias por ver el video.